Estamos viendo en exclusiva imágenes de la noche de las gallinas. Este es un video exclusivo de CMD, así, con la cámara haciendo un zoom a la cancha. Ustedes pueden apreciar como, bueno, no se puede apreciar nada porque no tiene ni para la luz. Es un video exclusivo de la noche de las gallinas. Aquí, exclusivamente, en mi canal de YouTube.